Ok, ¿ya viste papá? Estamos en los columpios. ¡Hola! Así nos divertimos, por lo menos para salir a tomar un poco de fresco, ya que aquí actualmente tenemos 6, 7 grados, hace viento y tenemos que estar cubiertos. Yo al menos tengo frío, ella que está loca, no tiene. Bueno, les mandamos un saludo, cuídense.